bueno pues muy bien continuamos entonces con nuestro tutorial de tics en esta parte vamos a ver cómo aplicar algunas transformaciones rápidas sencillas a nuestras construcciones con tics tales como rotaciones traslaciones inclinaciones y escalado estos parámetros pues todas opciones se pueden aplicar directamente a todo el ambiente tics o específicamente a alguna figura en particular vamos a retomar entonces la construcción que estábamos haciendo en el tutorial pasado los triángulos los ángulos voy a eliminar el ángulo el arco que dibujamos y vamos a trabajar únicamente sobre uno de los triángulos para ver cuál es el efecto de los comandos que estamos trabajando entonces voy a borrar estas opciones y vamos a empezar por ejemplo dibujando el mismo triángulo que teníamos ahorita pero no especificando las coordenadas de los puntos sumando a estas sino que vamos a utilizar el mismo triángulo vamos a dibujar exactamente el mismo triángulo que tenemos y lo que vamos a hacer este triángulo lo vamos a trasladar hacia la derecha entonces le vamos a decir x shift para que de esta forma el triángulo nos aparezca trasladado sin necesidad de alterar sus coordenadas nos aparezca exactamente el mismo triángulo en este caso dije que lo trasladara 2 centímetros vamos a trasladarlo 4 centímetros hacia la derecha y ya con eso tenemos la posibilidad de hacer traslaciones, si utilizamos valores negativos vamos a trasladar hacia la izquierda si utilizamos y shift vamos a trasladar en el eje y voy a cambiar la instrucción por cycle para que sea mejor nuestra gráfica entonces con eso simplemente lo que hemos logrado hacer es una una traslación de nuestro de nuestro gráfico correcto si queremos hacer una quisiéramos además de hacer una traslación quisiéramos hacer una rotación podemos indicar un rotate y el número de grados que queremos rotarlo lo mismo si utilizamos valores negativos va a ser en sentido horario si utilizamos valores positivos va a ser en sentido anti horario la rotación de esa forma también podemos utilizar entonces la opción para hacer inclinaciones con x-slant o y-slant si queremos hacer inclinación en un eje específico o por ejemplo si queremos escalar el triángulo a que se reduzca a la mitad pues simplemente utilizamos la opción scale fíjense que en este caso la grande ventaja que tenemos es que hemos utilizado las mismas coordenadas del triángulo anterior no tenemos que hacer cálculo de las coordenadas del nuevo triángulo simplemente utilizando las mismas coordenadas hemos decidido trasladarlo, rotarlo y escalarlo y con eso podemos basar nuestras siguientes gráficas nuestras próximas gráficas sobre lo mismo las mismas coordenadas que ya tenemos sin que sea necesario rotarlo o mejor recalcular coordenadas o podemos como en este caso si quisiéramos dibujar el segundo triángulo podemos utilizar unas coordenadas mucho más fáciles de calcular y utilizar rotaciones y traslaciones para obtener el resultado del triángulo que queremos nosotros obtener pues bien, eso es todo por este siguiente tutorial en la próxima vez donde vamos a terminar nuestra lección vamos a agregar a definir estilos personalizados para poder trabajar rápidamente definiendo color de línea grosor de línea y todas las características propias de nuestros dibujos sin tener que estar indicando todo el tiempo las opciones o los parámetros de entrada que vamos a definir entonces, bien nos vemos en el próximo tutorial de TICS que nos vemos en el próximo tutorial de TICS que nos vemos en el próximo tutorial de TICS que nos vemos en el próximo tutorial de TICS